Honduras declara la emergencia nacional por la tormenta tropical Zara. El fenómeno climático golpeó las costas del norte del país con vientos que alcanzaron los 165 kilómetros por hora. A su vez, las lluvias arreciaron en el departamento de Atlántida, dejando caer hasta 30 centímetros cúbicos de agua. Ante la magnitud de la catástrofe, la presidenta Xiomara Castro ha declarado la emergencia nacional por 30 días. Sigo atendiendo personalmente la emergencia de la tormenta Zara con el apoyo de las instituciones responsables del sistema de gestión de riesgos. Ya contamos con el decreto de emergencia que aprobamos para dar legalidad a las acciones necesarias. A su vez, el gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas para atender a la población, que ha quedado damnificada. Las autoridades calculan que la tormenta Zara deja decenas de casas destruidas y varias comunidades incomunicadas. Según el Servicio Meteorológico Hondureño, se espera que durante los próximos días siga lloviendo con alta intensidad, por lo que los servicios de emergencia hacen lo posible para evacuar a las personas en las zonas de riesgo. Por lo tanto, todavía el pronóstico nos apunta que estas precipitaciones van a continuar. El sistema se va a ir desplazando paralelo a la costa hasta el día domingo, cuando ya empiece a migrar hacia el noroeste. Bajo este escenario van a seguir las precipitaciones, van a continuar durante los próximos días, el fin de semana. Las precipitaciones también han afectado a las regiones al oriente de Guatemala y Nicaragua. Se prevé que en los próximos días Zara se dirija hacia Belice y el Estado Mexicano de Quintana Roo. Gracias.